Música Honorio Enríquez es abogado de la Universidad de La Sabana y especialista en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana. También ha cursado estudios en seguridad y defensa nacional. Ha ocupado destacados cargos como asesor del ministro del Interior con funciones de secretario privado, secretario general del Ministerio del Interior, viceministro de Justicia encargado, gobernador encargado de Córdoba, director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y actualmente es el segundo vicepresidente del Senado de la República. Hoy en Congreso y Sociedad nos habla sobre los más de 100 días de oposición al gobierno de Gustavo Petro y el panorama del Centro Democrático de cara a las elecciones en 2023. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Honorio Miguel Enrique Espinedo. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Gracias, Sebastián. Un saludo especial para ustedes, para todo el equipo de trabajo y obviamente a la audiencia que nos acompaña a través de este programa tan importante para el Congreso, pero para la comunidad que se puede enterar de los quehaceres diarios de la labor del legislativo. Así es, ese es nuestro propósito, senador. Senador, se habló mucho la semana pasada de los 100 días del gobierno Petro, pero en esta oportunidad queremos hablar de los más de 100 días de oposición al gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve el balance general de este gobierno? Empezamos por lo negativo, luego por lo positivo y lo corregible. Nuestra oposición es una oposición respetuosa de las personas, pero con argumentos. Yo veo muchas incertidumbres en el pueblo colombiano, en los mensajes que el gobierno le envía al pueblo colombiano. Y no partiría yo desde la figura del presidente, sino desde ministros. Por ejemplo, el anunciar uno que no se va a seguir con la exploración de gas y de petróleo y que vamos a depender de Venezuela es un error estratégico y es un error que genera incertidumbre, no solo en el mercado, sino en el diario vivir de los colombianos. Tenemos la reforma a la salud, una reforma a la salud que no se ha ventilado. Mire usted las paradojas de la vida en la Comisión Séptima del Senado. Hay muchos diálogos del ministerio de la cartera que representa a la ministra con comunidades afines a la ideología que ella representa, pero no abiertas al contexto de la crítica y de la construcción colectiva. Muchos funcionarios creen que por criticar es entorpecer, y yo no lo veo así. Uno llama la atención de ciertos temas que pueden ser perjudiciales y que generarían un retroceso. Para mí la reforma a la salud, si usted me dice que se va a acabar con las EPS, que vamos a depender de los entes territoriales, yo le digo que estamos cometiendo un error y que estamos retrocediendo a lo que se vivía antes de la ley 100. Mire cómo se amplió la cobertura. Hoy por hoy, el 98% de los colombianos tienen cobertura en salud. Antes de la ley 100 del año 93, era muy ínfimo lo que había, alrededor del 20%, y era una medicina a la cual solo podrían acceder quienes tenían capacidad de pago. ¿Cuánto cuestan tratamientos como el cáncer o la diálisis? ¿Y quiénes en la nación colombiana, si no existiera esa ley, tendrían para pagarlo? Muy pocos. ¿Esto respecto a salud y respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria? La reforma tributaria es lesiva para los colombianos. La reforma tributaria, y mire usted cómo está afectando a los mercados, el dólar disparado no se puede estabilizar. Hay un tema, nosotros estamos proponiendo la reducción del IVA. El IVA debe reducirse, pues la inflación está creciendo en nuestro país. La capacidad monetaria de los colombianos está cada día más reducida, cada día amanecemos más pobres con esa inestabilidad del dólar y todos los componentes sociales que se están presentando. Yo, la reforma tributaria, no consigo algo. Acuérdese las grandes protestas que hubo en Colombia en el anterior gobierno, precisamente por una reforma tributaria que no era tan agresiva como esta. No era una reforma tributaria de más de 20 billones de pesos. Era una reforma tributaria que era alrededor de los 12, 14 billones de pesos. Y mire lo que pasó en la nación colombiana. Y hoy está Colombia como anestesiada. Ciertos sectores que aplaudieron y eran los que antes criticaban la reforma tributaria y con una aplanadora lograron aprobarla. Las consecuencias se verán el próximo año. Las consecuencias se verán en el bolsillo de los colombianos. Mire ya cómo se anuncia el aumento de las tarifas, de las matrículas en educación. Pero se va a disparar el combustible, se va a disparar el transporte. Cada día los recursos con los que una ama de casa salía a mercar hoy, ya no le alcanza. Si eran 100 mil pesitos, vaya y merque hoy con 100 mil pesitos a ver qué compra. Entonces, yo veo todos esos temas en su conjunto que van a generar una afectación. Y hay que buscar salidas. Porque esto no se trata de criticar por criticar. Hay que buscar alternativas. Y por eso ese proyecto de ley que nosotros vamos a erradicar de la reducción del IVA creemos que puede generar un alivio a los colombianos. Pasarlo del 19 al 16%. Esa es la idea. ¿Esto más o menos cuánto representaría en ahorro para los hogares colombianos? Imagínense todo lo que se pueden ahorrar los colombianos. Esta reforma incluso amplió el gravamen de los alimentos, de la canasta familiar. Se lograron excluir unos, pero hay muchos otros que están incluidos en la reforma. Entonces, bajando el IVA, creo que puede existir una compensación ahí en el bolsillo de los colombianos. Está roto. El bolsillo de los colombianos está afondado. Y cada día políticas como esta, lo que hacen es que ese boquete se vaya abriendo. Senado, ¿y usted qué ve positivo de este gobierno? Bueno, yo puedo decir, mire, siendo antagónico políticamente hablando, el presidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro han podido sentarse en dos oportunidades. Y así es como se construye Nación, escuchando a los demás, escuchando a la oposición y construyendo, pero no con oídos sordos. Y ese es mi llamado y mi reflexión. Vienen reformas importantes, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma, obviamente, laboral. La agraria. Escuchémonos y busquemos un punto de encuentro, un consenso, donde se haga lo mejor para los colombianos. Pero no radicalizarse y, por una postura ideológica, no buscar lo mejor que el opositor de pronto plantea algo que es mejor. Y si ellos plantean algo hoy que es un gobierno que favorece a los colombianos, nuestro talante nos tiene que permitir también reconocerlo y aprobarlo. Senador, puntualmente, para las elecciones del próximo año, las elecciones locales, ¿cómo se está organizando el Centro Democrático? ¿Cómo se están organizando esos liderazgos de cara a este panorama electoral tan importante? El diálogo, que nunca ha dejado de ser la razón nuestra, se viene adelantando a lo largo y ancho del país, por parte del Centro Democrático. Sobre él se analizan, obviamente, las situaciones de afectación en cada una de las regiones, los problemas más comunes en las regiones, para construir la propuesta que hemos de llevar en las elecciones territoriales, obviamente, a través de los concejales, de los ediles, de los diputados, quienes aspiran a alcaldías y, obviamente, a gobernaciones en las elecciones que han de venir, para que en ese diálogo y construcción colectiva, los colombianos puedan sentirse representados a través de un partido como el Centro Democrático. Senador, ya nos habló puntualmente de proyectos que están defendiendo como partido, pero ¿cuáles proyectos ha presentado usted durante esta legislatura? Un hombre, varios, en bancada, tenemos muchos proyectos. Hoy estaba pensando en uno de respeto hacia la mujer. Hoy en la Comisión Séptima tenemos un proyecto de mayor acceso hacia los pacientes de cáncer, donde se haga de una manera más expedita. Tenemos un gran paquete legislativo por parte nuestra y, en particular, iremos avanzando, ya se erradicó el proyecto de ley. Mire usted, por cuarta ocasión, se prohíbe el matrimonio con menores o entre menores de edad. No es comprensible que una inmensa irresponsabilidad como lo es la del matrimonio, la de la familia, la de la educación, esté permitida en Colombia, pero el menor de edad no puede, por ejemplo, votar. Hombre, hay que ser sensatos. Si la mayoría de edad es a los 18 años, si pueden votar a partir de los 18 años, que se puedan casar también a partir de los 18 años, porque se ha convertido en un flagelo. El creciente matrimonio entre y con menores de edad. Y se traduce para muchas familias que tienen necesidades como una válvula de escape. Ya mi hija o mi hijo se casa y sale del núcleo familiar y es un peso menos para la familia. Y resulta que se convierte en un peso doble o triple, porque después se devuelve la niña embarazada, separada, sin ese hogar que soñó tener y viene con uno o dos niños. Entonces se vuelve ya una carga mayor para esos hogares. Bueno, senador, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente su trabajo? En Twitter, arroba Ono Enríquez, en Instagram, Honorio Enríquez, y en Facebook, Honorio Enríquez. Ahí estamos también informando a los colombianos de nuestro diario que sea. Pero muchas gracias a ti, Sebastián, a todo el equipo de producción, a todo el equipo que les acompaña en este programa que es muy importante, como lo dije al principio, no solo para que vean las labores de los congresistas, sino para que se informen de lo que hace el Congreso en pro de los colombianos. Con todo gusto acá siempre están las puertas abiertas para ustedes, para sus iniciativas y, por supuesto, para su reflexión. Gracias, Sebastián. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad.